Al mensaje para sí, el cerebro, improvisar, bien mi hermano, tendremos ya que calmar La gente viene a mirar, el mensaje respectivo, atractivo, lo tiene que tener también fuerza cognitivo Amigo, yo te lo explico, haciendo rap en la calle, es como digo mi amigo, haciendo detalles de vida Colombia está caliente, me encuentro a la deriva, y mira que llega un nuevo compañero Verdadero, situaciones de yagueto que me vienen indignando, pero voy acelerando Positivismo, improvisando y recordando momentos de vertigo y peligro en las calles Colombia mi detalle, lindo valle, que sea un valle, pero no de lágrimas, ni tampoco sea de sangre Sino alegría, de vida, de esperanza también, cada día te digo enendar, llevar el pan para poder también alimentar Y acompañar a la familia, a los hijos que se sientan acompañados, bien educados, motivados Llegar a la casa, poderlos abrazar, mi raza humana que mata lo que ama, que es lo que pasa Estamos ya parchados en el centro donde se encuentra talento, por supuesto Y mira la mente abierta y receptiva, llevando el mensaje consciente Cada día, esa mujer, que lindos ojos tiene y pasa Mi ambiente se vuelve alegre, tranquilo Porque hoy acepto donde vivo, consciente Alegre, con el motivo de estar Cada día, mejor cognitivo, menos enfermado Te digo mi hermano, con el que se encuentra aquí al lado Que la lujuria tampoco lo vaya dominando Porque entonces usted no va a rapear Va a estar reggaetonear y aquí viene a sobrar Algo muy sencillo, se lo digo de corazón Yo confronto, me encuentro en misión Con Julio andando, como siempre que está él grabando Record, reproducción, luces, cámara y acción Se abre el telón y se encuentra El tipazo, Leopoldo, aquí está Bailando hip hop, haciendo rap Algo bueno, desde Bogotá Tiempo para respirar